¿Qué hace él aquí? Es Mateo, el recaudador de impuestos. Hacé de salir. Pedro, tu amigo Mateo está aquí. Vete, estás manchando esta casa. Eres un recaudador hipócrita. No tienes cabida aquí. ¡Fuera, Pablo de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de mi casa, gusano! No, Simón. ¡Basura! ¡Gusano! Simón, no la quiero manchichada por ti. Oí que tuviste buena pesca, Simón. Hablaremos luego de ello, ¿te parece? ¿Pero qué hay de ese amigo tuyo? Ese nuevo predicador o maestro o lo que sea. ¿No me está permitido hablar con él? No, en mi casa, no. Al parecer no eres bienvenido aquí. No sé tu nombre, pero sé lo que hace. ¿Lady? O Mateo, me conocen por ambos nombres. Y por otros. Tenemos que vernos en un lugar donde ambos seamos bienvenidos. Hasta lejos tu casa. ¿Por qué preguntas? Quisiera cenar contigo esta noche. ¿Entrarías en la casa de un pecador? A cualquier casa donde fuese bienvenido. ¿Ha sido bienvenido? ¿Oíste eso? No parece darse cuenta del escándalo que causaría. Pedro, díselo tú. Se lo he dicho. Díselo de nuevo. Todos están hablando de ello. Algunos fariseos, supongo. Ellos conocen la ley. Los recaudadores no pueden entrar ni a la sinagoga. Cualquiera que se asocie con ellos es igual de profano. Sí, de acuerdo a los fariseos. Pues sí. Bien. Ese es su argumento. Pedro, dile de nuevo. ¡Se lo he dicho! ¿Qué queréis de mí? Dije que Mateo era mi más feroz enemigo. Que odio a Mateo. Pero todo lo que dijo Jesús... Fue. ¿Por qué no te los unes también? Maestro. Es escandaloso que comas con esas personas. No sabes quiénes son. Hemos vivido honradamente. Hemos hecho sacrificios para observar la ley. Son ladrones, prostitutas y fureros. Gente atea y violenta. Si tú te sientas con ellos a comer... ...se pasan la vida en orgías y perversiones. No he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. Pueden entrar al reino del cielo antes que vosotros incluso. Escucha, maestro. Si comes con todas esas personas te van a contaminar. Toda la aldea te abandonará. Jacobo tiene razón. Jacobo. El corazón del Señor es piedad. ¡Miren quién llegó! ¡No, no, no! 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 ¡Silencio! La paz sea con vosotros. Gracias. Por venir a mi casa. Rabí. Eres bienvenido. Silla para el Rabí. ¡Eh! 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 Apártate. No, no, no te apartes. No sentaré ahí. ¡Limo! Él es mi hermano Jacobo. Está en el mismo negocio que yo. Bebo por ti, en el nombre de todos. Rabí, queremos oír tus palabras. Por favor. Háblanos. ¡No, no, no! Comamos primero. No, que lo decida a él. ¡Hable! ¡Eh! ¡Vamos primero! ¡Escuchemos tu palabra, Rabí! ¡Hable! ¡Hable! ¡Hable, Rabí! ¡Hable! ¡Sí, sí! ¡No! 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 Los jornaleros de mi padre tienen comida suficiente! ¡Aún para guardar! ¡No! Y aquí yo perezco de hambre! ¡Regresaré a casa! Y pediré a mi padre que me contrate como a uno de sus jornaleros. y entonces partió todavía estaba a alguna distancia de su casa cuando su padre lo vio venir y tan movido estaba la misericordia que corrió hacia su hijo echose sobre su cuello y lo besó el joven dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti no soy digno de que me llames tu hijo mas el padre llamó a los siervos y dijo sacad el principal vestido de la casa y vestidle con él poned anillo en su mano y zapatos en sus pies matad el becerro cebado debemos celebrar con una fiesta mi hijo muerto era y ha revivido ahora bien el hijo mayor en ese entonces trabajaba en el campo y al volver ese día a la casa oyó el ruido de las sinfonías y de las danzas y llamando a uno de los criados preguntóle que era aquello este se lo dijo y entonces el hijo mayor se enojó en grado sumo tanto que rehusó entrar en la casa el padre salió a rogarle que entrase pero no quiso escuchar he trabajado para ti todo este tiempo todos estos años y nunca he desobedecido y en todo ese tiempo ni siquiera me has dado un miserable cabrito para hacer una fiesta con mis amigos pero cuando vino este tu hijo que ha consumido toda tu hacienda con rameras has matado para él el becerro cebado por favor dijo el padre por favor trata de entender tú siempre estás conmigo todo lo que tengo es tuyo pienso que es justo tener una celebración tu hermano muerto era y ha revivido habíase perdido y he fallado perdóname maestro solo soy un hombre estúpido todo lo que tengo Gracias.